El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo séptimo de San Juan. Como hemos comentado en otra oportunidad, este capítulo séptimo es particularmente útil para descubrir un poco más sobre la persona de Cristo. Los capítulos cinco y luego siete de San Juan nos presentan numerosas controversias, discusiones entre Cristo y las autoridades judías. Son textos densos que requieren bastante atención, pero textos que nos enseñan mucho porque en el ambiente de esas discusiones, las frases que San Juan nos presenta dentro de los discursos de Cristo, nos dicen mucho sobre quién es Cristo. Ya hemos explicado en otra ocasión que la parte de la teología que se concentra en la gran pregunta ¿Quién es Cristo? se llama precisamente la Cristología. Y por eso, estos dos capítulos en particular, el cinco y el siete de San Juan, son muy útiles para la Cristología. Lo que podemos hacer nosotros como creyentes en el Señor Jesús es acudir a esos pasajes buscando en ellos una luz que nos revele algo más sobre la manera de obrar, de amar y de actuar de Cristo. Por ejemplo, en el día de hoy aparece toda una polémica sobre el tema de Galilea. Para que nos entendamos, lo que nosotros llamamos Tierra Santa estaba en aquella época dividido en Judea, que está al sur, Samaría, que está en la mitad y Galilea, que está al norte. Pero la gran división estaba entre Judea y Samaría, porque en el siglo X antes de Cristo se produjo una gran división dentro del pueblo de Dios. Esa división fue entre el sur y el norte. El sur, que fue después la región de Judea, conservó su capital, Jerusalén, y conservó las promesas de Dios hechas a la casa de David. El norte, en cambio, se llamó el Reino de Israel, tuvo como capital Samaría, no tuvo realmente una línea de continuidad en su propia monarquía y terminó unos 250, 300 años después, terminó por una invasión sumamente cruel, sumamente arrasadora de los asirios. De manera que, desde la perspectiva de los judíos, los del norte eran los herejes, eran los enemigos, eran los traidores, y, por consiguiente, los samaritanos eran aquellos que habían perdido la fe, aquellos que le habían dado la espalda a Dios, aquellos que tenían una religión de mentiras. Esa era la manera como los judíos miraban a los samaritanos. Y de esta división cultural, religiosa, incluso étnica, da testimonio la Biblia en varios sitios. Ahora bien, después de la región de Samaría, y todavía más al norte, es decir, todavía a mayor distancia de Jerusalén y de Judea, a mayor distancia estaba Galilea. Galilea era y es una región muy bella desde el punto de vista de los recursos naturales, pero para los judíos, esa clase de cosas importan demasiado poco. Lo único que interesaba es que si los Galileos están más allá de la región de Samaría, quiere decir que están peor que perdidos. Esa es la región de tinieblas. De hecho, llamaban a esa Galilea, a esa región, la llamaban con un epíteto despertivo, Galilea de los gentiles, como quien dice, tierra de paganos, ahí no hay nada que hacer, ahí ya no reina Dios. A pesar de que geográficamente, esa misma región de Galilea, si nos vamos, por ejemplo, al libro de Josué, claramente pertenecía a las tierras que Dios dio al pueblo elegido. Pero el orgullo de las tribus de Judea, la tribu de Judá fundamentalmente, hacía que todo lo que no fuera judío, ya se tratara de samaritanos o de galileos, no tuviera nada que ver con ellos. Y yo creo que aquí hay un mensaje muy importante. Ese orgullo, esa altivez enseguece. Esa altivez es como querer ponerle un límite a Dios. Por eso anotamos el lenguaje presuntuoso de aquellos que en el pasaje de hoy dicen, de Galilea no viene nada bueno, de Galilea no salen profetas, de Galilea no viene el Mesías. Como si le dijeran a Dios, nosotros sabemos en dónde puedes actuar. Como si le dijeran a Dios, tú tienes permiso de hacer esto, pero no tienes permiso de hacer esto otro. Y todos aquellos que pretenden limitar el poder de Dios, lo único que hacen es excluirse de la esfera maravillosa de acción, de ese poder que es siempre poder de amor y poder de salvación. Aprendamos la lección nosotros porque también a nosotros nos pueden tentar nuestros propios orgullos, nuestras propias cartas de recomendación, nuestras propias razones y también nosotros podemos caer en la tentación de decir yo sé que es lo que Dios quiere y puede hacer y yo sé dónde puede hacerlo. Dios es bastante más grande que nuestras ideas y nuestras palabras y su gracia no tiene los límites de nuestra mente.